Tiene la movida, muchacha maridosa Mejor báilame pa' ver si algo te toca Dice que tú estás bendecida, por Dios santo acabando Quiero una pesadilla Dice que tú estás bendecida, por Dios santo acabando Quiero una pesadilla Con mucho sentimiento El Profex Pachetqueque Que ruedas, que ruedas, que ruedas Que ruedas, que ruedas, que ruedas Ay, sí, en cualquier flow lo hacemos Dice, no soy su tipo Que yo parezco que estoy atrapito Dice, no soy su tipo Que yo parezco quieto, ya trae pico Tiene fuego